Hola, ¿qué tal? Soy Sonia Ordaz, soy creadora de contenidos, soy rehabilitadora veterinaria, soy community manager, soy actriz y soy motera. Y este es el pack completo. Té. No bebo alcohol. Calor. Rap. Snowboard. Playa. Perro. Cine. Fiesta. ¿Ruta en viaje? ¿Viaje en ruta? Viernes. Café de Iser. Potencia. Atardecer. Varias noches siempre. Tengo una perrita o una perrota, más bien, porque son 27 kilos de perro, que se llama Sombra. Es un pastor alemán con labrador, muy bonita y muy cariñosa. Y antes de Sombra, bueno, murió en la pandemia, tenía un conejo que se llamaba Kurt. Y antes de Kurt y Sombra tuve a Nala, que fue mi primera perrita. Me la regalaron con seis años y vivió 19 años. Veterinaria era lo que había querido ser siempre desde pequeñita. Que te decían, ¿qué quieres ser de mayor? Veterinaria. ¿Qué pasa? Que un día jugando con un gato, se me puso los ojos como tomates y regalo, alergia a los gatos. Entonces, esto pasó como con siete años u ocho. Pues veterinaria ya no puede ser, tienes que pensar otra cosa que quieras hacer en tu vida. Entonces lo descarté y en algún momento dije, oye, pero si me puedo vacunar, si la alergia tampoco es para tanto, ¿no? Y pues pa'lante. Práctico deporte, no continuado, pero siempre sigo muy de deportes. O sea, con cuatro años empecé a hacer karate, luego hice fútbol, luego estuve bailando, que no sé si os contaréis como deporte, y hago snowboard. Últimamente me ha dado por ir a la ola a hacer surf, pero nada es continuo. O sea, llega el invierno y me voy a ir todos los fines de semana que pueda hacer snowboard, pero no es algo que vaya fijo, fijo. Cuando era pequeña y jugaba al fútbol, sí, y cuando iba a karate también, pero ahora ya estoy mayor. Pues me he dado cuenta de que lo que más me llama es la adrenalina, porque en la ola, por ejemplo, yo nunca había hecho surf y el momento de estar de pie ahí, al final liberas una adrenalina y unas endorfinas que dices, oye, cómo mola. Hace poco me metí en el túnel del viento, que era como hacer paracaidismo. Igual me flipo, me volví loca y voy a ir en breves. Haciendo enduro, por ejemplo, que no lo he dicho tampoco. Lo mismo, pues la tensión de mierda, me voy a caer o no, puedo ir más rápido. Yo creo que es ese toquecito de adrenalina lo que me engancha. El papel que más me ha gustado hacer fue para un programa que se llama Amores que duelen, que es un documental de mujeres maltratadas. Y tuve que meterme en la versión joven de una mujer a la que su marido le dio trece puñaladas. Y todo el momento de la creación del personaje, porque ya existía, el conocer a esa mujer, cómo sobrevivió su historia, al meterte en su papel y un poco sentir lo que ella sintió. No es el que más me haya gustado, pero creo que sí que es el que más me ha tocado o el que más me ha podido afectar a decir, joder, y luego lo ves y es muy bonito porque estás dando visibilidad a un problema que está ahí, que es evidente y sí, yo qué. O sea, es el que más me ha gustado por eso. Es feo, pero es bonita a la vez. No me he alejado del todo. Es verdad que no me dedico como me dedicaba antes, que era prácticamente al noventa por ciento, nunca ha sido al cien por cien, pero sigue siempre, o sea, siempre sigue habiendo cosas. Y últimamente con toda la historia de Reels sí que es verdad que aprovecho y me creo como mini historias y digo, venga, va, pues vamos a hacer un acting de esto, de esto, no sé qué, y sigo un poco en contacto con... por ese lado. Si tuviera que elegir entre actriz y el mundo de la moto, me iría al mundo de la moto cien por cien. Súper claro. Me gusta mucho el arte dramático y la farándula, por así decirlo, pero me siento mucho más cómoda y mucho más viva en la moto. Estoy... estoy... es mi salsa, cien por cien. Ahora mismo yo creo que es community manager, porque me gusta mucho... o sea, aparte de que me gusta crear contenido, independientemente sea para mí o para otras marcas u otras personas, me gusta mucho el... el pensar que le puede gustar a la gente y... y el estar en contacto... o sea, siempre he sido una persona muy social y yo creo que... que las redes sociales me han venido como... como anillo al dedo por eso. Para mí... hay que aportar naturalidad. Porque yo soy la primera que... bueno, yo intento ser lo más natural y lo más clara en mis redes y... y de hecho recibo mensajes de gente que me dice... Oh, Sonia, gracias por ser tan sincera y reírte tanto y no sé qué. Pues creo que depende como de atrevido seas. Si estás viviendo en casa de tus padres y no tienes una factura que pagar, te puede dar para vivir, claro. A la que quieras ser una persona normal y vivir por tu cuenta y ser independiente requiere... ¿Te da para vivir? Sí, pero requiere mucho trabajo, mucha constancia y no es estable. Me llevo las redes sociales de Triumph, soy la community manager de Triumph. Hola. ¿La vida de influencer? No tengo vida de influencer, no. Lo llevo maravilloso, entonces, porque es verdad que tengo oportunidad a... Tengo acceso a cosas, pues a probar motos, a probar coches también, por ejemplo, a ir a determinados eventos que otra gente no puede... O, oye, Sonia, pues te vamos a mandar este casco, te vamos a mandar esta chaqueta... Que al final son cosas que... Que, joder, a todo el mundo le gusta, ¿no? Entonces, pues lo llevo bien, ¿cómo lo voy a llevar? Pues antes conocía a un par. O sea, al que más conocía era Ray Robledo, pero que lo conocía como fotógrafo, porque antes había hecho alguna sesión de fotos y pues le tenía ahí, pero nada... Yo sabía que le gustaban las motos, pero nada. Y de hecho Ray fue quien me llevó a la primera sesión de fotos y que me ha ayudado hasta el infinito y más allá a hacer contactos. O sea, que también gracias Ray por ese cable. Y también conocía a Bea Irán, por ejemplo. A Bea sí que la seguía y... Y era como, oye, joder, qué guay esta chica, ¿no? Cómo mola su trabajo. Un día yo quiero ser como ella. Y ahora estoy súper contenta porque me llevo muy bien con ella. Entonces, es guay. Pues con Dani hemos... Bueno, hemos. Hablo en tercera persona. Con Dani he hecho una serie de reels para Triumph que cogimos las dos Scramblers porque nunca había contenido de las dos Scramblers juntas y dijimos, oye, pues yo creo que esto puede ser una buena idea. Y nos pegamos una ruta ahí a la montaña y hicimos una serie de cinco reels que quedaron bastante, bastante chulos. Y además, lo que dices, tenemos cosas en común. Los dos somos súper rockeros, muy buen rollo siempre y muy guay, han quedado muy chulos. Esto es raro porque normalmente la gente dice, pues mi padre o mi tío o mi no sé quién era motero y desde pequeño me lo inculcó. Yo no he tenido a nadie motero alrededor. No sé, por algún motivo de pequeña me empezó a gustar MotoGP. Y me despertaba los fines de semana para ver MotoGP y era lo único que me sacaba de la cama porque si no me quedaba ahí a tope durmiendo. Mi primera moto fue con 25 años. Mi auto regalo. Dije, oye, los 25 son especiales. ¿Qué me puedo comprar? Una moto de 125. Y ese fue. Pues tengo una Triumph Street Scrambler. color turquesa, muy bonita. Ahora mismo iba a ser una respuesta que os va a sorprender, pero ahora mismo me quedaría con la Trident. Es una moto pequeñita, no es ni la más rápida ni la más potente del mercado, pero me siento súper cómoda con ella. O sea, voy de ruta y de verdad que es como si me la hubieran pegado al cuerpo y me pongo a tumbar y voy súper rápido y voy súper, súper confiada. De hecho, no es broma, que llevo un tiempo dándole vueltas en plan de Oye, y si cuando termine de pagar la mía me meto en una Trident, y luego pienso, pues si no necesitas otra moto. Y luego me dice el otro lado, pero oye, no, tampoco está tan mal. No, creo que no. Joder, no lo sé. No, yo creo que no. No, porque la gente es verdad que me ve súper segura de mí misma, pero en realidad soy un saco de inseguridades y yo creo que si a la Sonia de, yo qué sé, me voy a inventar, 16 años le preguntas Oye, Sonia, ¿tú crees que en unos años va a haber tanta gente siguiéndote en algo que se va a llamar redes sociales? Yo diría que ni de coña. No. Y, pero estoy muy contenta. O sea, creo que ha sido un camino difícil y, bueno, de momento estoy contenta con el resultado. Espero seguir creciendo. Si el año que viene sigo estancada, por favor, dadme un punts también, un empujoncito. Pues no le diría nada porque creo que si le dijera algo para cambiar no sería quién soy ahora. Así que... Si las cosas han pasado como han pasado, por algo será, ¿no? Diría salud para toda la gente que quiero. Eso lo primero, seguro. ¿Vale? Deseos infinitos. Me pediría, si no me dieran los infinitos, pediría poder teletransportarme y volar. Me fliparía. Y más desde que he hecho lo del túnel del viento. Pues que muchísimas gracias. Lo primerísimo de todo. Porque normalmente la gente te escribe y cuando les contestas te dicen como Oye, gracias por contestar, por tomarte tiempo. Y es como, joder, ¿cómo no te voy a contestar? O sea, si en realidad... Ellos como que te idolatran. No es idolatral. Pero como que te tienen una especie de pedestal y en realidad no son conscientes de que tú no estarías ahí si no fuera por todos ellos. O sea, si no fuera... Ahora mismo hace poquito llego a los 40.000 seguidores. Si no fuera por esas 40.000 personas que están día a día aguantando mis chapas y dándome like ahí y todo. Pues yo no podría seguir creciendo. Entonces, que menos que... Enormísimas gracias. Creo que es lo más sincero y lo más justo para todo. Y que espero no darles mucho la turra. Porque sé que hay veces que me lío aquí. Mi, 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 mi. Pero si se las doy, pues ya se habrán ido seguro. Ja, 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 ja.